Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a hablar un poco de las enfermedades de las raíces del aguacate. Estamos viendo algunas imágenes de árboles afectados por hongos. El que suele ser más común es la fitóstora, que afecta la raíz y la pudre. La pudre y claro, un árbol sin raíz, pues lo llaman la tristeza del aguacate. Pero más que hablar de la fitóstora, que también puede haber algún otro, también puede haber algún otro patógeno que afecta la raíz. Pero bueno, más que hablar de que va relacionado, vamos a hablar entre qué funciona mejor si estos productos comerciales que venden, que se llaman trichoderma, yo voy a hablar desde mi experiencia, pero lo bueno sería que la gente lo aplicara porque tiene muchos beneficios y bueno, pero vamos con el vídeo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a que compartan los vídeos para que llegue a más personas. Decir que hay un número de teléfono en el primer comentario y en la descripción del vídeo con un número de teléfono móvil. Me podéis hablar vía WhatsApp. Tengo dos videocursos, uno de nutrición del aguacate y otro de identificación de carencias nutricionales. O si quieres hacer alguna consulta conmigo, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Me puedes preguntar sin compromiso vía WhatsApp. El número de teléfono está en el primer comentario. Bueno, vamos con el vídeo. Ahí estamos viendo uno de los productos. No es por casa comercial, pero bueno. En principio no es un mal producto, ¿vale? No es un mal producto. Ahí estamos viendo uno de ellos que yo he utilizado. He utilizado otro también, si seré este, de otra marca, pero ya no tenía el paquete. Este ahí lo vemos, Street Jormis, la casa. Bueno, da igual. Ahí estamos viendo las dosis. A ver, son productos caros. También hay que decir, no sé si se aprecia bien las dosis, que las dosis son pequeñas. O sea, que un paquete de estos que creo que trae, no sé si trae un kilo o trae medio kilo. La verdad que no me di cuenta. Viene en forma de polvo y son trichoderma. Este, en principio, es bueno porque también trae alguna que otra, creo que también trae micorriza. A ver si se puede apreciar ahí. Bueno, viene en forma de polvo, como si fuera un polvo. Ahí estamos viendo. Como si fueran los micronutrientes. Pues algo así, como si fuera un polvillo. Un polvillo. Que son los hongos. Seguramente le pondrán algo también de comida para los hongos. Y los hongos están ahí dormidos. Y son hongos. Viene alguno más, pero su principal componente es trichoderma. ¿Por qué es buena la trichoderma? La trichoderma es buena porque se ha estudiado y se sabe que combate a otros hongos. Cuando nosotros ponemos, ahora estamos viendo otras cosas que son las cosas que yo hago. ¿Qué pasa con la trichoderma? Que la trichoderma, esto sí es verdad y es cierto, que se ha descubierto que tú, haciendo aplicaciones de trichoderma de este hongo, ¿cuáles son las propiedades de este hongo? Que actúa como un fungicida vía suelo natural. Porque tiene la particularidad de que se come a los otros hongos, como pueden ser la fitóstora. O sea, se come a otros hongos malos, como puede ser fitóstora, el fitium, también el otro que le da al tronco. Pero bueno, date cuenta que esto lo vas a aplicar al suelo. Sobre todo para combatir hongos de suelo, como pueden ser la fitóstora y algún que otro patógeno malo, que se esté descontrolando. Porque lo que tenemos que tener en cuenta, ahí estamos viendo el humus de lombriz, que para mí es un producto genial, de los mejores. Yo hago otros productos, también un buen compost, también es un producto muy bueno. Los bioestimulantes que también hago también son productos muy buenos, pero el humus de lombriz, pues yo diría que es de los mejores. Haciéndolo en forma de té. Para mí esto es lo que más me está trayendo resultados benéficos. Pero bueno, vamos con el vídeo. Entonces, la trichoderma pues tiene la característica esta que si la aplicamos al suelo y se han hecho un estudio de laboratorio y todo esto, que tiene esa propiedad que se come a los hongos malos. Entonces, ¿es bueno aplicarla a nuestro suelo? Claro que sí, es bueno. Pero hay que decir, ¿qué problema tenemos con la trichoderma? Que es cara, es cara la trichoderma cuando la vas a comprar escala. Si es verdad que eso, que no hay que aplicar mucha. La cantidad por árboles es poco. No sé decir ahora, pero son pocos gramos por árbol. Entonces, pues un paquete de estos de un kilo rinde para bastante, ¿no? Pero bueno, es un producto un poco caro. Y después que estas trichodermas no son cultivadas de tu... O sea, en tu tierra tienes trichoderma. Hay que aprender a hacerla, a cultivarla, a capturarla para después multiplicarla y todo esto. Yo he intentado hacer también ese método, pero no va tan bien. No... A mí lo que mejor... Ahora vamos a ver lo que a mí mejor me está dando resultado. Y encima es más fácil de hacer y más económico. Entonces, esto es todo un ganar. Yo estoy hablando desde mi experiencia. No estoy diciendo que las trichodermas sean malas. No estoy diciendo que no apliques trichoderma en tu cultivo de aguacate. Si lo puedes aplicar, las quieres comprar, ponlo. Malo no le va a ser. No le va a ser mal aplicar trichoderma de forma comercial en tu campo de aguacate. Encima son productos ecológicos y también orgánicos. Pero ahora vamos a hablar de estos preparados que yo hago, que tú los puedes hacer también en tu casa, que personalmente a mí me están dando mejores resultados, mucho más económicos, mucho más baratos y mejores resultados. Como estamos viendo ahí, haciendo un té, un simple té de humus de lombriz. También lo podrías hacer con compost o si no, los bioestimulantes que hemos hablado, como son los microorganismos de montaña, que viene a ser algo muy parecido al compost. Pues, sinceramente, me están dando mejores resultados. Las trichodermas, dos puntos negativos, el precio, que es elevado y que las trichodermas estas vienen de fuera, vienen de, por ejemplo, yo estoy en Canarias, seguramente vienen de la península, de otro sitio, de otro hongo trichoderma, que la cepa no está acostumbrada a el tipo de terreno, el tipo de clima que tú tienes en tu finca. Entonces, por eso también se le puede bajar la efectividad. No es que el producto sea malo, sino que esta trichoderma viene de un sitio de kilómetros y kilómetros alejado de donde yo tengo mi terreno. No está habituada al igual a esta temperatura. Entonces, puede ser que no funcione muy bien. Lo digo porque yo lo he aplicado y no he visto... A ver, obviamente no vas a ver ningún problema. O sea, o no le hace nada o le hace bien. Mal no le va a hacer. Repito, o no le hace o le hace bien. Mal no le va a hacer. Por eso no te preocupes que no vas a causar daño. Pero, claro, si tú te estás gastando un dinero, tú quieres ver efectividad. ¿Qué pasa? Que con estos productos que yo estoy haciendo, lo bueno del humus de lombriz es que se ha comprobado que no tiene patógenos. Una vez que la... que la... que, por ejemplo, si tú puedes hacer un compost y puedes conseguir tan buena calidad, prácticamente casi tan buena calidad como el humus de lombriz. ¿Qué es lo que pasa con el humus de lombriz? Que el humus de lombriz se ha comprobado que no tiene patógenos. Ese gusanito, esa lombriz, cuando come el producto, cuando come el producto, o sea, su... es como si... como si ellas fueran pequeñas composteras. O sea, el... lo que... hablando mal, lo que caga la lombriz, que es el humus de lombriz, el... ella coge una parte para... para ella vivir, ¿no? Sus nutrientes y eso de los restos que le vamos poniendo ahí, ya sea astiércol, restos vegetales, las sobras de la comida de nuestra casa, de fruta, la verdura, todas estas cosas, ¿no? Que hemos hablado. Pero ella lo composta y lo que expulsa la lombriz, lo que caga, hablando mal, eh... es ese vermicompost que está libre de patógenos. O sea, entonces, es un producto que tú ya sabes, una vez que el humus de lombriz ya esté hecho, cuando tú ya tienes la cama de la lombriz y ya la lombriz... eh... lo que expulsa la lombriz, ese humus de lombriz, está libre de patógenos, cargado de un montón de microorganismos benéficos para la tierra. Entonces, eh... si tú sabes hacer un buen compost, que no es difícil tampoco, pues vas a tener los mismos resultados. Pero lo bueno de la lombriz es que una vez que ese bichito, si tú lo mantienes, lo sabes cuidar, una vez que ese producto está hecho, la lombriz está comiendo y expulsando su caca, por así decir, que es el humus de lombriz, ese humus de lombriz está totalmente libre de patógenos. Con los otros productos, si no los hacemos bien, podemos tener algún problemilla. No, en principio no, no deberíamos de tener patógenos. Pero, por ejemplo, en el estiércol podemos llevar algún patógeno a nuestro huerto. Por eso siempre digo también, eh... compostar el estiércol. Compostar el estiércol porque podemos llevar algún patógeno en el estiércol. El estiércol también es muy bueno, muy buen producto. Pero eso. Entonces, después de estos meses, después de haber incrementado yo mis camas de humus de lombriz, después de haber estado poniendo más de estos productos, haber puesto más viole en este último año, yo personalmente, eh... puedo decir que haciéndolo de esta manera, con tus productos caseros, va mucho mejor que con las trichodermas para el control de... para el control de... de hongo, de... o sea, para intentar curar los árboles de aguacate de fitóstora. Y después estamos hablando de un montón de beneficios que tiene más, como mejor asimilación de los nutrientes por la raíz, eh... muchas cosas, ¿no? Que tienen los microorganismos benéficos. Entonces, más que uno, para terminar con este vídeo, más que un microorganismo, en mi opinión personal y yo en... en las pruebas que hago aquí, en... en... en mi pequeña finca, es mejor, ya también lo he visto en algunos vídeos, algunas personas que están más metidas en esto de la agricultura ecológica, que es mucho mejor una aplicación más que una trichoderma sola, que sí, que se ha comprobado que... que... que sí es efectiva, que se va a comer el hongo malo, pero funciona mejor y no tan solo por mí, sino por otros... otros... gente más experta que yo en el tema de la agricultura ecológica, que yo no soy tan... no... no soy un especialista tampoco. Eh... es mejor... un... una aplicación de muchos microorganismos benéficos. Va mejor. Y yo personalmente, después de haber hecho las pruebas, yo siento que, si es verdad, que va mejor una aplicación a tu tierra, a tus árboles enfermos de fitóstora o lo que sea, una aplicación de muchos microorganismos benéficos, como podemos tener en... en un buen compost hecho, en un humus de lombriz, que... solo aplicar la trichoderma de manera comercial. Bueno, no quiero hacer vídeo más largo, espero que me haya dado a entender, que les haya gustado el vídeo, y un saludo.